Hay una tarea pendiente de muchos peruanos, especialmente de quienes están en el Congreso. Diversos sectores políticos plantearon en la última campaña electoral la reforma total de la Constitución. Hay que editar una nueva carta política. ¿Acaso el Congreso actual no tenga capacidad para dedicarse su tiempo a esta tarea? ¿Acaso no se puede leer o releer las bases de la reforma de la Constitución elaboradas por una comisión que fue creada durante el gobierno del presidente Paniagua? Si el Congreso no puede hacer la reforma de la Constitución, que es el compromiso que asumió durante la campaña electoral el actual presidente de la República y, por lo tanto, el movimiento político gana Perú. Si esa promesa está compartida también por otras agrupaciones o políticas representadas en el Congreso no puede ser ejecutada, habrá que esperar que se pueda cumplir lo que sugirió en una sentencia el Tribunal Constitucional, que se convoque a una Asamblea Constituyente en el último semestre del penúltimo año de este régimen, o sea, el año 2015, para que esa Asamblea Constituyente pueda dictar una nueva Constitución de acuerdo a los intereses sagrados del pueblo peruano. Muchas gracias.